A más de un mes de haberse cumplido con los comicios electorales, la Comisaría de Construcciones de la Municipalidad de Ibarra emprendió trabajos para eliminar todo tipo de publicidad en las facharas de casas en el cantón. Banderas, ya de hecho más del 90%, la ciudad ya casi prácticamente está sin la propaganda política. Sin embargo, si los propietarios no retiran la propaganda, se procederá a enviar notificaciones y luego posibles multas, tal como lo estipula la ordenanza. Porque eso es una corresponsabilidad, ¿no? Si yo en mi propiedad todavía tengo la bandera, también soy responsable sobre eso. La imagen urbana no solo es cuestión de los candidatos, sino también de los ciudadanos. Además, se notificaron a la mayoría de partidos participantes al no cumplir en el tiempo establecido el retiro de este tipo de material. Sí, eso sí, fueron notificados prácticamente casi todos los partidos. En esta vez notificamos a siete partidos. A decir de la comisaria de construcciones, el año anterior se evidenció mayor número de publicidad. Hoy se ha reducido en casi el 90%. No hubo, o sea, no hubo una concientización tanto de la parte política como de la ciudadanía misma, ¿no? Muchos de nosotros somos corresponsables de esto y aún así seguimos viendo la bandera en nuestra casa y la tenemos ahí. Pero se acerca una fecha importante para Ibarra. Se relaciona las fiestas del retorno, por lo que es aplicable a la ordenanza que explica el enmaderamiento de las fachadas. Estamos cerca de las fiestas del 28 de abril y hay incluso una ordenanza que se expidió en el 2007, donde dice que debe ser embanderada la ciudad en las fechas cívicas. Entonces esperamos que la gente cumpla con esta parte cívica que tiene, ¿no? La ordenanza no incluye multas ni amonestaciones. Lo que pretende es generar un sentido cívico en los ciudadanos. Estipula lo que se ha hecho, es simplemente recordar, queremos que la gente recuerde que hay valores no solo dentro de nuestra familia, sino también hacia la ciudad, hacia la patria, hacia nuestro cantó, nuestra ciudad. Con imágenes de Edi Mafla en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.